Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Estamos súper contentos y me he cambiado las gafas y ahora las llevo de sol. Bueno. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de que tengo, además de estigmatismo y miopía... ¿Tienes estigmas? Sí. ¡Ostras! ¡No! ¡Presbicia! Porque eres un viejo. Eres presbícero. Qué bueno. Eres endómico. Endómico. Yo quería empezar este vídeo. Vende cupones ahí abajo. Que quería empezar este vídeo. Oye, os presento a Antonio María Domene, que no nos ha presentado. Claro, yo soy Antonio María Sotana Rural. Por favor, seguidme. El blog se llenaron de inmensa alegría. Y él es Pachi y él es Jesús Silva, el escribidor de libros. El padre de Jesús. Exacto. Entonces, vamos a hablar de algo serio. No es un chiste de broma. Vamos a hablar del sacerdocio común de los fieles. Oye, muy bien. Hola, muy buenas a todos. A veces le bajamos porque empieza la verdad. Vicaria de que... Nosotros, entonces, nos rotamos bien y empezamos como... ¿Qué tal? Gracias. Por favor. No hay muchos preferitarios, pero no hay que hacer. El sacerdocio común de los fieles. Sí, que no es que seamos comúnmente sacerdotes, pero también. Cuando nos urgen con el santo crisma en el bautismo, en la cabeza, el sacerdote dice... Y serás para siempre sacerdote, profeta y rey. A todos, no solo a nosotros. A todos los que nos hemos bautizado. En el bautismo de cualquier persona. Pues de la agua se pone aceite. Los sacerdotes, o sea, los bautizados son sacerdotes. Claro, porque todos participamos del sacerdocio de Cristo. Voy a ver si lo explico de una manera simple, sencilla. Sacerdote, en el Antiguo Testamento, es el que hablaba con Dios. Profeta es el que hablaba de Dios. Y rey tiene una aplicación al servicio a los demás. Porque se entendía que el rey era el que estaba al servicio de todos. ¿Servía a Dios, se puede decir? No, no, no solamente a Dios, sino a todos. En nombre de Dios. En nombre de Dios. Entonces, servía como Dios se nos da, que se nos ha dado hasta la muerte. Pues se nos invita a darnos a los demás hasta la muerte, si preciso, fuera. Y esa constitución de sacerdote, profeta y rey, la recibimos todos y estamos enviados a ser fieles a ella, a vivir como tales. O sea, hablar de Dios a los demás. A hablar con Dios. A hablar con Dios y a servir a los demás. Y a servir como Dios nos sirve a nosotros. Nunca me lo habían explicado. Sí, pero habría que dar como un pasito más en esta dirección. Porque es verdad que no es que seamos sacerdotes, profetas y reyes de un modo metafórico. Porque a veces puede parecer eso. A ver, bueno, sí, los curas son sacerdotes y los bautizados, pues de aquella manera. No, es exactamente al revés. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo murió en la cruz, nos dio la posibilidad de poder ofrecer nuestra vida junto con la suya por la salvación del mundo. ¿De qué manera? Cumpliendo su voluntad en nuestra vida diaria, en el trabajo, con la familia, en el estudio. Haciendo de ello una ofrenda a Dios. Somos sacerdotes porque podemos ofrecer, gracias a Cristo y junto con Cristo, nuestra propia vida, alegrías, tristezas, preocupaciones, cosas buenas, cosas malas, por la salvación del mundo. Y esa ofrenda es eficaz, aunque no la veamos en el momento. Porque es como que aportamos a un inmenso capital de gracia que tiene Dios en el cielo, que Él va distribuyendo según a Él le parece. El sacerdocio común de los fieles, el hecho de que todos los bautizados seamos sacerdotes en Cristo, quiere decir que podemos presentar nuestra vida como una ofrenda agradable. San Pablo decía, ofreced vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto al verbo de Dios. Y es tan importante comprender esto, ¿no? O sea, el sacerdocio nuestro, que se llama sacerdocio ministerial, se llama así porque está al servicio del sacerdocio bautismal. O sea, nosotros, con la confesión, sobre todo con la Eucaristía y con los demás sacramentos, os posibilitamos que podáis unir vuestra vida, igual que nosotros hacemos la nuestra, a Cristo por la salvación del mundo. La Eucaristía es el momento en el que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. La Eucaristía permite que la ofrenda de nuestra vida se una a la ofrenda de Cristo por la salvación del mundo. Por eso el sacerdocio ministerial nuestro, es un sacerdocio secundario y derivado que está al servicio del sacerdocio fundamental, que es el que tenemos todos los bautizados y nos capacita para ofrecer nuestra vida a Dios por la salvación del mundo. Toma ya. ¡Qué hermoso! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues eso quiere decir que tenemos también una responsabilidad, ¿no? Cuando dicen la iglesia son los sacerotes, pues eso, pues todos, ¿vale? Eso quiere decir que siguiendo a Cristo, pues nuestra vida y lo que hagamos en nuestra vida, pues tiene un eco de bien para las personas. Decíamos en otro vídeo, oye, que lo que no se ofrece se queda sin ofrecer, ¿no? Por eso yo creo que esto que dice Jesús tiene la consecuencia inmediata, ¿vale? De que nosotros vivamos, pues responsablemente y sabiendo que todo lo podemos ofrecer por el bien de los demás y que eso es ser sal y luz en medio del mundo. Y vamos a concretar algo que es precioso y que es muy puntual y muy claro. Bueno, cuando nos ordenan, en la ordenación sacerdotal, tenemos tres misiones que cumplir. La misión de santificar, a través de la oración y los sacramentos, la oración de enseñar, a través de las homilías y las catequesis, y la misión de regir. Que, en mi caso, por ejemplo, pues es una misión ser párroco. Ser párroco de tu pueblecito o de lo que te hayan encomendado. De rural. Eso es, párroco rural. Entonces, estas tres misiones, también los laicos las tienen. Pero mirad si es hermoso que cuando, dice el catecismo, que cuando los padres educan a sus hijos, no están participando solamente de la misión de enseñar, que sería lo propio, sino que están participando de la función de santificar. Ellos, igual que nosotros administramos sacramentos y hacemos santos a los demás, gracias a la gracia de Dios que reciben por el bautismo, por la penitencia, por la eucaristía, los padres, al educar, hacen santos a sus hijos, participando de esa misión santificante de la iglesia. Yo lo veo una preciosidad. Totalmente, de hecho, siguiendo con este razonamiento, el bautizado es sacerdote, profeta y rey. Como sacerdote, lo que hace es que al ofrecer, santifica el mundo. Igual que el sacerdote hace ofrendas a Dios, el bautizado santifica el mundo. Y lo santifica, santificando a sus hijos, santificando a sus compañeros de trabajo, santificando a su esposo, a su esposa, santificándose a él a través de su misión y ofreciendo a Dios Padre. Profeta, porque está llamado a predicar la palabra de Dios en su entorno. La palabra profeta proviene de una palabra griega, profemí, que significa hablar de parte de. El profeta no es el que anticipa el futuro, es el que habla de parte de Dios. Y todos los bautizados estáis llamados, estamos llamados, porque también yo soy bautizado, a predicar la palabra de Dios en nuestro entorno, en nuestro día a día, a nuestra gente, amigos, familia, vecindario, trabajo, estudio. Y reyes, que significa que estamos llamados a hacer presente el reino de Dios. Ser rey para un bautizado significa dos cosas. Primero, ser dueño de sí mismo, para que ninguna pasión te domine, y tú puedas poner todo tu ser al servicio de Dios. Y así hacer presente el reino de Dios en medio del mundo a través de lo que Jesús predica en el Evangelio. Entonces, fíjate, sacerdote, profeta y rey por el bautismo. O sea, santificador, predicador y regidor de ti mismo y del mundo para que se haga presente el reino de Dios. Entonces, esto es muy importante entenderlo porque realmente esta triple función que tenía Cristo, de la que participamos los presbíteros, es también una misión esencial de vosotros los bautizados para poder hacer presente el reino de Dios. A mí esto que dices me hace pensar en que Cristo es el sumo sacerdote. Podéis leer, yo lo recomiendo, la carta a los hebreos que habla de este sacercio de Cristo, de este ofrecimiento que tiene Cristo. Y esa misión que dicen los hermanos, que todos, no solo los sacerdotes, estamos llamados a la misión, pues es la de nosotros, estando con Cristo, pues ser como Cristo, aprendemos de él y cristificar el mundo. Porque al final, si no cristificamos el mundo, que es la evangelización, se mundaniza el cristianismo, que es lo que no ha de ser. Que bueno, si no cristianizamos el mundo, mundanizamos el cristianismo. Totalmente. Eso es, eso es. Yo ahora tengo una duda que plantearos a los dos, a ver cómo responde cada uno, y a ti que me estás viendo. Están diciendo que es el momento de los laicos, y que todos tenemos el sacerdocio común. ¿Esto quiere decir que los sacerdotes no hacen falta, o que tendrían que estar más presentes los laicos en qué realidad? Porque a veces dicen, no, se tienen que meter en la parroquia, a ver, ¿qué? Puedo responder. Hay un peligro muy grande que se llama la clericalización, que es confundir el sacerdocio ministerial con el sacerdocio bautismal. Y pensar que el sacerdocio de los fieles lo que tienen que hacer es parecerse más a un cura. Por ejemplo, hacer más de monaguillos, hacer más cosas en misa, salir a leer, hacer celebración de la palabra, ya en extremo que las mujeres sean sacerdotes, que haya absolución general. Es decir, intentar curificar al laico. Y no se trata de esto. Se trata de que el cura sea lo que es, y haga lo que está llamado a ser. Que cada uno haga lo que tiene que hacer, y sea lo que tiene que ser. Un padre de familia lo que tiene que hacer, no es meterse en la sacristía para hacer lo que tiene que hacer el cura, o administrar una parroquia como si fuera el párroco. Tiene que cuidar de su mujer, y de sus hijos, y santificar su trabajo. Igual, en todos los ámbitos de la vida, no hay que clericalizar al laico, sino que el sacerdote, manteniendo su puesto, tiene que sostener al laico, y enviarle para que en su ambiente propio, que es donde el cura no puede llegar, el laico haga presente a Jesucristo, haga presente a Dios. Esa es mi respuesta. San Pablo dice también que nosotros somos un cuerpo, la Iglesia es un cuerpo, y Cristo es la cabeza. El sacerdote, en nuestra misión de dar al Señor a través de los sacramentos, estamos actuando como cabeza, y es propio de nosotros, dar los sacramentos. Pero esto que dice Antonio, que es la hora de los laicos, que es algo que decía San Juan Pablo II, quiere decir que en el cuerpo todos tenemos esa responsabilidad de guiados por la cabeza. Cada uno en nuestro lugar, siendo lo que tenemos que ser, llevar adelante la vida de la Iglesia, y llevar la gracia de parte de Dios al mundo. Claro, es como que, es la hora de los laicos, no quiere decir que los laicos tienen que estar más metidos todo el día en la sacristía, sino al revés, tienen que estar más metidos en el mundo, sin ser del mundo, para hacer presente el reino de Dios. Eso es. Yo voy a poner un ejemplo del campo. ¿Qué les parece? El apostolado de tu campo, si no lo haces tú, no lo hace nadie. Igual que pasa en las parcelas. Si alguien está pasando el rulo, lo está pasando en su terreno. Si tú estás malo, nadie va a ir a pasar el rulo por tu campo. Se va a quedar sin pasar. Eso quiere decir que, en el ámbito profesional, los compañeros de trabajo pueden llevar mucho más a Cristo que un cura. En los curas es que ni llegamos a Dios. Y que si tú no lo haces, nadie lo hará. Nadie lo hará en tu lugar, claro. Es que en tu ambiente de trabajo o en tu estudio, a lo mejor hay mucha gente que nunca oye hablar de Dios si no se lo dices tú, porque nunca va a encontrar a nadie más que esté cerca del Señor. Y luego, además, es mucho más eficaz, porque si un chico en la universidad invita a otros compañeros a una adoración y que lleven la guitarra y que van a cantar y que luego quedan a cenar, va a ser mucho más práctico que si luego el capellán de la universidad se pasea por las aulas poniendo un cartelito que va a tachar el primero que pase. Totalmente. Entonces, allá donde estés, seas niño, señora, matrimonio, trabajador, puedes hacer muchísimo y Dios te dará la gracia para hacerlo bien. Aparte de que los frutos son cosa de Él y tú dejas la semilla y ya veremos cuándo sale, pero que no se quede sin echar la semilla, por lo menos. Eso es. Para profundizar en este tema, yo os recomiendo un libro que es una encíclica de San Juan Pablo II que se llama Cristi Fideles Laici, que se traduce Los Fieles Laicos, y que habla precisamente de lo específico de la vocación bautismal, de cómo es ese ser sacerdote, profeta y rey, y de cómo llevarlo a la vida cotidiana. Cristi Fideles Laici, de San Juan Pablo II. Esa es mi recomendación. Yo querría, antes, al unir la recomendación que voy a hacer, pues decir que muchas veces puede cundir el desánimo, porque tú cuando quieres vivir tu fe en medio del mundo, te das cuenta del rechazo, te das cuenta de la soledad. Esto me hace a mí pensar dos cosas. Una, lo mucho que necesitas a la Iglesia, a la comunidad cristiana, lo mucho que necesitamos a la fuente, estar con Jesús. Y dos, fíjate en el Evangelio como a Jesús una y otra vez lo dejan solo. Cuando les da pan, va todo el mundo detrás de él, pero después lo dejan solo, 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 una y otra vez. Hasta sus propios apóstoles, hasta los propios discípulos, menos San Juan, lo han dejado solo. Por eso yo lo que te quiero recomendar es que leas los Evangelios, y que mires a Cristo, y que profundices en Cristo, y que pruebes, que es algo que he descubierto que mucha gente nunca lo ha hecho. Leer un Evangelio seguido, 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 uno, otro, 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 seguido, 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 y meditarlo, porque ahí tienes cómo ser y cómo vivir tu sacerdocio común de los fieles en medio del mundo. El Evangelio de Marco se tarda en leer 32 minutos. Y yo os voy a recomendar a los mártires españoles del siglo XX, que tanto en la Revolución de Asturias, como luego en la Guerra Civil Española, dieron testimonio allá donde se encontraban, y solo los mataron por seguir a Dios, por ir a misa, por participar en las agrupaciones católicas, en la acción católica, y no solamente los obispos, las religiones y los sacerdotes, sino una porción muy grande de laicos, que allá donde estaban, se dieron cuenta de que era el momento de decir, sí, yo creo en Jesucristo, yo voy a seguirlo, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Con esto que has dicho de porción, estoy pensando en una porción de pizza. Oye, pues sí, podríamos ir a comer. Es el momento de ir a comer. Yo creo que es el momento. Por favor, si estás en tu casa, hazlo por nosotros. Efectivamente. ¡Come! Es como lo que decía el cura, oremos, decía otro. ¿Y cómo quieres que oremos si no comemos? Exactamente. Ahí está. Que aproveche. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.